Bienvenidos al taller subnacional avanzando a la carbono neutralidad para la región de Valparaíso, que para nosotros tiene un sabor especial porque nosotros somos de la región de Valparaíso, estamos en Villa Alemán en este momento, así que estamos bien contentos de empezar esta serie de talleres regionales con la región en la que estamos parados. Estos talleres subnacionales de carbono neutralidad son espacios virtuales en los cuales vamos a conversar del tema de la carbono neutralidad y cómo avanzar hacia ella en el contexto de cada una de las regiones de Chile, y hoy día, por supuesto, estamos en Valparaíso. Estos talleres se desarrollan con aportes entregados por la Unión Europea a través del programa Euroclima Plus y por la Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática, ICAT, en Chile. A Chile en su rol de la presidencia de la 25ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP25, para impulsar la acción climática tanto en Chile como en América Latina y el Caribe. Hoy, en la región de Valparaíso, vamos a tener dos interesantes sesiones, una en la mañana y una en la tarde. Esta mañana vamos a tener la sesión introductoria a la carbono neutralidad, donde vamos a aprender de qué se trata la carbono neutralidad, cuál es la huella de carbono de la región, y vamos a conocer acciones prácticas para reducir y neutralizar nuestra huella de carbono. Y en la tarde, a las tres, organizaciones y municipios podrán participar del taller sobre huella de carbono territorial y la gestión colaborativa entre actores públicos y privados, que será dictado por el programa Huella Chile. Así que si son parte de una organización o municipio y no se han inscrito aún en el taller de la tarde, los invitamos a que lo hagan en el link que sale en pantalla. Para iniciar entonces nuestra sesión matutina, quiero invitar a la Ceremi del Medio Ambiente de la región de Valparaíso, María Victoria Gasmuni. Victoria, muchas gracias por acompañarnos hoy, el espacio es todo suyo, ahí ya la estamos viendo. Muchas gracias Pia, los desafíos tecnológicos propios de la pandemia, pero queremos agradecer su participación en este encuentro. Tal como nos contaba Pia, esta es una serie de talleres que estamos realizando para poder conversar sobre los desafíos, los avances en carbono neutralidad y cómo cada uno de nosotros puede ser parte y tiene que ser parte de esta transformación que tenemos planificada en 2050. Todos sabemos que el cambio climático es el mayor desafío que tenemos como generación. Somos la generación que puede hacer algo al respecto, lo veíamos la semana pasada en el sexto reporte del IPCC, donde ese informe muestra de manera muy contundente que el calentamiento global no es fruto de un fenómeno climático, sino que es fruto directo de la acción humana con la generación de gases de efecto humana aérea de CO2. Así como somos parte del problema, estamos llamados a ser parte de la solución, si somos el problema, tenemos que hacernos cargo de la solución. Y esa solución tiene dos caminos, la adaptación, la mitigación. Este informe nos alerta sobre los graves efectos del cambio climático y nos confirma que nuestras actividades, actividades humanas, son las causantes del calentamiento global. Una vez más, la ciencia vuelve a levantar la alerta. El llamado es uno, y es claro, para todos los países, pero especialmente para los grandes emisores, para hacer reyecciones profundas, rápidas y sostenidas de las emisiones de manera de poder lograr la carbono neutralidad. Nuestro país es un país que, en términos de aporte a las emisiones, somos pequeños, somos pequeños emisores, pero sí somos uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Si consideramos la realidad país y hacemos el zoom, como decía Pía, en nuestra realidad regional, nos vemos cuenta que además Chile, de ser uno de los países más vulnerables a los efectos, además la región de Valparaíso, tiene una vulnerabilidad que se destaca por sobre el resto. Y en ese sentido, es necesario que avancemos en la dirección correcta, la adaptación y la mitigación al cambio climático, cumplir con nuestros compromisos, y es por eso que en el gobierno de nuestro presidente Piñera se ingresó el proyecto de ley Marco de Cambio Climático, estableciendo una meta de carbono neutralidad y resiliencia para Chile a más tardar al año 2050. Este proyecto, ustedes saben que ha sido aprobado unánimemente por la idea de legislar, y hoy está en tramitación con su urgencia en el Senado. Establece obligaciones y facultades para todas las instituciones del Estado y los instrumentos de gestión, comando y control, para poder lograr las metas establecidas. El año pasado, en abril, cumplimos con la establección del Acuerdo de París, presentando el NDC actualizado de manera ambiciosa con metas intermedias al año 2030, pocos años más, menos de 10 años más, en el camino hacia la carbono neutralidad. La reducción de las bolsas plásticas, la eliminación de las bolsas plásticas, en los avances en economía circular, los decretos de meta de envase de embalaje, de neumáticos, la protección de los humedales, el Plan Nacional de Humedales, la reciente ley sobre la eliminación del plástico de un solo uso. Todas estas iniciativas van en la misma dirección. Hacernos cargo del problema que hemos generado como humanidad, como generación. Y en ese sentido, es fundamental el rol de cada uno de nosotros. La adaptación siempre se dice que es desde los gobiernos locales, desde el territorio. Y en ese sentido, los invito a participar activamente de esta instancia y de la serie de talleres que vamos a realizar, justamente porque las mejores políticas públicas son las que se toman con la mejor información disponible. Y la mejor información disponible surge y nace desde los territorios. La adaptación al cambio climático es local. Y en ese sentido, cada uno de nosotros tiene que tener un rol fundamental. Juntos lo podemos lograr. Cada uno por sí solo no lo podemos lograr. Por lo tanto, la idea es sumarse a este desafío, sumarse hoy, no mañana, y en ese sentido queremos pedirles que aprovechen esta instancia para poder recoger, compartir y exponer cuáles son ejemplos de adaptación, cómo nos estamos viendo y qué podemos hacer al respecto. Así que, Pia, que les deseo el mayor éxito y que sea una instancia muy provechosa. Muchas gracias, Victoria, por esa tremenda presentación y bienvenida. Yo creo que quedamos todos bien motivados a trabajar, porque, como usted decía, justamente la ciencia es clara y es contundente sobre la necesidad urgente que tenemos de alcanzar la carbono-neutralidad, tal vez no ya en 2050, pero mucho antes, para poder reducir los impactos que se nos van a venir encima si el cambio climático sigue empeorando. Y para eso va a ser imprescindible contar con el trabajo coordinado de todos nosotros, a nivel de persona, de organización y también de ciudades, de comunas. Y para eso estamos hoy día aquí para trabajar. Muchísimas gracias, Victoria, por acompañarnos hoy. A continuación, les quiero mostrar las actividades que vamos a realizar dentro de las próximas dos horas en este taller de la mañana. Primero, vamos a aprender más sobre cambio climático y carbono-neutralidad con una presentación que vamos a darles. Y vamos a ver ahí cómo está la huella de carbono de la región y cuál es nuestra huella, de los que vivimos en esta región, aproximadamente. En esta primera parte vamos a dejar planteado el problema del cambio climático. Después nos vamos a dividir en dos grupos. En una sala vamos a tener a las municipalidades y otros miembros del sector público. Y en el segundo grupo vamos a tener al sector privado, a la academia y a la ciudadanía. Y ahí vamos a ver cuáles son soluciones al cambio climático de acuerdo con nuestra realidad regional y con la huella de carbono regional que tenemos. Finalmente, nos vamos a reunir de nuevo para compartir lo que conversamos en las dos salas de trabajo y cerrar el evento. Durante toda la mañana vamos a usar la herramienta Mentimeter para recibir sus preguntas y comentarios y también para realizar actividades participativas que van a estar bien entretenidas. Y la primera comienza ahora. Para usar la aplicación, hagan clic en el link que les aparecerá en el chat. Y si prefieren, pueden entrar directamente en menti.com e ingresar el código que aparece en la pantalla. Así que pueden ir todos ingresando. Si tienen algún problema técnico, recuerden, vayan al chat que ya les debería aparecer el link directo al Mentimeter. Ahí está. Intenten de nuevo, pinchen en el link y ahí les debería abrir Mentimeter. Si no les funciona, escriban a Bárbara Rojas a través del chat y ella los va a ayudar. Entonces ya veo que tenemos... Veamos de qué ciudad se conectan. La primera pregunta que tenemos hoy día es de qué ciudad se conectan. Y nos encantaría saberlo. Aquí estamos en Villa Alemana. Veo Villa del Mar. Fantástico. Bien, tenemos gente de Santiago. Los Andes. Los Andes ya siente los efectos del cambio climático, ¿verdad? Con esos calores de verano. Valparaíso, lindo Alpo. Allá estudié. San Antonio. Veamos qué más. Viña del Mar. Perfecto. Ya tenemos 12 personas. Participando en el Mentimeter. Quilpue. Grande Quilpue. Fantástico. Ya llevamos 14 personas. Villa Alemana. Aquí estamos. ¿Qué otras ciudades nos van apareciendo? La idea es que todos nos juntemos en el Mentimeter. Así que participemos todos. Tenemos 17 personas ya. Somos 37, así que vamos. Recuerden hacer clic en el link. O pueden ir directamente a menti.com y anotar el código. Se los dicto. 8-7-6-5-4-6-0-0. Para que participen de estas actividades. Manténganlo prendido durante todo el taller. Porque vamos a ir haciendo actividades durante las presentaciones. Y en los trabajos de grupo también. Así que manténganlo prendido durante todo el taller para facilitar su acceso. Perfecto. San Antonio, Valparaíso, Doña del Mar, Santiago y Alemana. Quilpue. Fabuloso. ¿Quién nos apareció por ahí a ver una comuna que no esté representada? Si no ven su comuna tienen que escribirla. Coquimbo. Tenemos una invitada especial de Coquimbo. Ya el grupo de las municipalidades la va a conocer. Fantástico. El Quisco. Excelente. ¡Uy! Perfecto. A continuación, nos gustaría saber, porque saben que nos vamos a dividir en dos grupos. Entonces, para ver cómo está la audiencia y para que ustedes también sepan quiénes están participando. Respondan a qué sector pertenecen ustedes. ¿Son del sector público? ¿De una municipalidad? ¿De una seremia? ¿De algún ministerio? ¿Son del sector privado? ¿Están aquí en representación de una empresa? ¿Vienen de la academia? ¿Son profes de la universidad? ¿Tal vez son alumnos de la universidad? ¿O vienen más bien como miembro de la ciudadanía? Yo soy persona natural, digamos. No vengo en representación de nadie. Y quiero aprender de carbono neutralidad. Tenemos harta gente del sector público, fantástico. Harta gente de las municipalidades. Veamos. 26% de ciudadanía. Fabuloso. Mira, tenemos representación de los cuatro grupos aquí. Sector privado también. Academia. A los profes que estén en la sala, estos conceptos les van a servir mucho con sus alumnos. Ayúdennos a difundir estos conocimientos con sus alumnos en todos los semestres. Fabuloso. Tenemos un buen mix de personas. Excelente. Bueno, ya estamos. 22 de los 38 que estamos en esta llamada. Ya estamos usando Menti Meter. Si todavía no estás usándolo, recuerda pinchar en el link que sale en el chat o entrar en menti.com e ingresar el código 87654600 para participar de las actividades. Y te invito a hacerlo porque, a continuación, te vamos a hacer algunas preguntas de carbono neutralidad. Estamos aquí para aprender de carbono neutralidad. Así que veamos cómo estamos partiendo esta jornada, viendo qué es lo que sabes. No importa si te equivocas, aquí no hay un puntaje. Ojalá que las tengas buenas y si no sabes, no sabes. No hay ningún problema. Así que le voy a pedir a Danilo que nos pase a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál de estas alternativas sobre el cambio climático es falsa? ¿Qué es provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué causa el aumento de sequías, lluvias y plagas? ¿Qué va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada? ¿Qué la solución es la carbono neutralidad? O, no lo sé. ¿Cuál de estas alternativas sobre el cambio climático es falsa? Ya tenemos nueve personas respondiendo. Respondan rápido, así tenemos más tiempo después para conversar, para hacer preguntas y respuestas. Es la que ustedes piensan, no importa si se equivocan, no importa si la tienen correcta. Esto es para saber dónde estamos. Y ya vamos a ver las respuestas a todas estas preguntas durante las presentaciones que vamos a hacer. Así que ustedes van a salir de aquí con estos conocimientos. Ya tenemos dieciocho personas y les pusimos de nuevo el link al Mentimeter en el chat. No apaguen al Mentimeter, simplemente manténganlo prendido y vayan respondiendo las preguntas que van a ir apareciendo en pantalla. Ok, 94% dice que el cambio climático, la aseveración que es falsa es que el cambio climático va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada. Excelente, efectivamente, el cambio climático ya está aquí. Y la solución es la carbono neutralidad, el 6%. Ya vamos a aprender un poco más de eso. Vamos a la siguiente pregunta. También de, relacionada con el cambio climático. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? O GEI, vamos a estar usando esta sigla, así que recuerden que GEI son gases de efecto invernadero. La primera alternativa es que son el gas carbónico, el CO2, o el dióxido de carbono, ¿verdad? Y el metano. Segunda alternativa son los gases que atrapan el calor en la atmósfera. Tercera alternativa son todos los gases emitidos por el hombre. Cuarta alternativa son los gases tóxicos para los animales y las personas. Y la quinta alternativa es no lo sé. Y si no lo sabes, también nos gustaría saber si no lo sabes, porque sí vamos a saber si después te ayudamos a saber más. Así que puedes responder, vayan respondiendo esta pregunta. Eso, me gusta esa sinceridad, muchas gracias. Si no sabemos, no sabemos, y eso está bien también. Vamos respondiendo a esta pregunta sobre ¿qué son los gases de efecto invernadero? Que son una pieza clave en este puzzle, que es el cambio climático. Vemos que la alternativa con más votos son los gases que atrapan el calor en la atmósfera. Felicitaciones a todos los que votaron por la alternativa 2, la barra amarilla. Los de la alternativa 1, sobre el gas carbónico y el metano, estaban más o menos ciertos, porque hay muchos más gases de efecto invernadero. Estos son dos muy importantes, pero hay muchos más. Vamos a la siguiente pregunta. Y esta pregunta es, ¿qué es la carbono neutralidad? Hoy día nos juntamos a hablar de carbono neutralidad, veamos, bueno, ¿qué es esto? ¿Es un efecto natural del cambio climático? ¿Es no emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera? ¿Son técnicas para remover los gases de efecto invernadero de la atmósfera? ¿Es emitir gases de efecto invernadero en la misma proporción que son removidos? ¿O? No lo sé. Excelente, estamos viendo ya entonces. Los resultados como llegan, tenemos solamente 5 personas. Vamos, anímense, elijan una de las alternativas. Que nos quedan solamente una pregunta más, y luego pasamos a la primera presentación. Estas preguntas son importantes porque ustedes las van a aprender durante el evento. Así que, enfréntense con la pregunta, den su respuesta, participen en el Menti, y luego al final del evento descubriremos cuánto aprendieron de esta actividad. Gracias. Excelente, entonces. Recuerden que pueden entrar a Menti por menti.com o a través del link que está en el chat. Perfecto, entonces vamos a la siguiente pregunta, que es la última. Porque vamos a hablar de carbono neutralidad, pero hoy día lo más importante es cuáles son las formas de alcanzar la carbono neutralidad. Y esta pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de alcanzarla? Primera alternativa, mantener mi estilo de vida y plantar árboles para compensar. Segunda, reducir al máximo mis emisiones y compensar lo que queda. Tercera, comprar bonos de carbono. Cuarta, esperar una ley que me indique qué hacer. Y la quinta, no lo sé. Así que vamos respondiendo ya. Veo ahí varias personas conectadas en el Menti, viendo las alternativas, estoy imaginando. Vayan votando ahí cuál es la alternativa que ustedes piensan que es la correcta. ¿Cuál es la mejor forma de alcanzar la carbono neutralidad? Para eso estamos aquí hoy día. Veo ahí 21 personas conectadas en el Menti. Perfecto, fantástico. Así, con esa participación vamos a hacer un evento mucho más entretenido. Ahí me quiero asegurar. Danilo, estamos recargando la pestaña, estamos recargando la diapositiva para ver los votos. Veo ahorita gente conectada, pero todavía todo en cero. No sé qué pasa con los votos. Voten, voten, voten. Ya vamos 25 personas. ¿Cuál es la mejor forma de alcanzar la carbono neutralidad? Veo que el 92% responde que es reducir la segunda opción. El 92% dijo reducir al máximo mis emisiones y compensar lo que queda. Bueno, veamos cuáles de las alternativas eran correctas a través de la siguiente presentación. denme un segundito. Bueno, vamos a responder todas estas preguntas y muchas más durante el taller. Así que atentos a la información que vamos a ir pasando. Y recuerden que pueden hacer sus preguntas a través de Mentimeter durante toda la presentación. Y los invito a que lo hagan. Mantengan cercana su ventana de Mentimeter y en la medida que les vayan surgiendo las dudas, pueden ir haciéndolas a través de Mentimeter. Como salía en el video que vimos al principio. Disculpen que estoy con dos pantallas y estoy un poco enreda. Ahí estamos. ¿Ya ven mi presentación? ¿Ya ven mi presentación? Perfecto. Fabuloso. Entonces les quiero contar, primero, para empezar el evento, les quiero ir contando de carbón neutralidad. ¿De qué se trata esto y cómo afecta a nuestra región? En esta presentación vamos a ver qué es el cambio climático, cómo afecta a la región de Valparaíso, con datos que nos ha proporcionado el Ministerio del Medio Ambiente, carbono neutralidad, de cómo funciona esto de la carbono neutralidad y quiénes están participando de este tema de la carbono neutralidad alrededor del mundo. ¿Cómo hacemos para gestionar el carbono? Y con esta información nos vamos a ir después a trabajar en los grupos de trabajo en las distintas salas para encontrar cómo podemos responder al cambio climático. Así que partamos por lo primero. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático es lo que pasa cuando el calor del sol llega a la Tierra y se queda atrapado adentro de la Tierra. ¿Y cómo se queda atrapado el calor? Se queda atrapado porque hay gases en la atmósfera que atrapan el calor del sol. Estos son los gases de efecto invernadero. Y el gran problema que tenemos es que desde hace como 250 años a la fecha hemos ido aumentando la cantidad de gases que están en la atmósfera. ¿Qué es lo que pasa con eso? Nos aumenta la temperatura del suelo, los vientos empiezan a correr más rápido, las lluvias son más torrenciales y el clima en general se desestabiliza. ¿Por qué? Porque hay más energía dentro del sistema. Tengo más energía en la Tierra, entonces eso le da más energía a los vientos, le da más energía a la lluvia, le da más energía a todo. Además de los efectos climáticos que conocemos del cambio climático, van a ocurrir otras cosas, como por ejemplo, nos van a empezar a llegar insectos y enfermedades que antes no nos llegaban porque ahora va a hacer más calor en el país. Y algunos de esos efectos es, los efectos específicos de esos son los que vamos a ver durante la presentación. Nuestro país lamentablemente es altamente vulnerable al cambio climático, como decía la Ceremi, y cumplimos como país con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad definidos por la Convención Marco, que es el órgano de Naciones Unidas que viene a conversar y a regular del tema de cambio climático. Ya les vamos a mostrar de qué se trata la Convención Marco. Acá en la región de Valparaíso cumplimos con los siguientes criterios. Primero, tenemos áreas costeras de baja altura. Todas nuestras ciudades que están en la costa, que son también grandes atractivos turísticos para el resto del país y para los extranjeros. Tenemos zonas áridas y semiáridas. Más para el norte de la región, tenemos bastantes zonas más áridas. Tenemos también zonas de bosques, que son susceptibles al cambio climático porque aumenta la temperatura, aumenta el riesgo de incendios, entre otras cosas. Tenemos territorio que es susceptible a desastres naturales, quebradas, cerros, etcétera, que pueden estar más susceptibles. Tenemos áreas que son propensas a sequía y desertificación y aquí ni siquiera necesito darles ejemplos porque todos conocemos bien la realidad de nuestra región con el tema de la sequía. Incluso las ciudades grandes ya están empezando a temer, ¿verdad? El tema del desabastecimiento de agua. Y tenemos también ecosistemas montañosos, glaciares, nieves, etcétera, que también van a ser afectados por el cambio climático. En Valparaíso vamos a ir viendo impacto por impacto para que ustedes se den cuenta de cómo estamos actualmente y cuáles son los impactos que se nos van a venir encima. Y primero, contarles que nos va a subir bastante la temperatura. O sea, de aquí a no muchos años más, no estamos hablando del 2100 ni nada, entre 2035 y 2065 se espera que la temperatura promedio en la región aumente 1.3 grados Celsius. Pero quienes nos acompañan desde los Andes, San Felipe, ya saben que las cosas ya están bastante más calurosas que esas. Y esta es una temperatura promedio. O sea, Viña del Mar, Valparaíso, las ciudades costeras van a tener un aumento de temperatura no tan amplio, pero las ciudades que estamos más hacia el interior vamos a empezar a sentir más el efecto del cambio de temperatura. Y las precipitaciones, como ya lamentablemente sabemos, nos van a ir bajando. Entonces cada vez vamos a tener menos agua disponible. Hablemos de eventos climáticos extremos. En toda la región podemos tener, podemos sufrir de eventos climáticos extremos. Y ya tenemos, por ejemplo, el tema de la sequía, que está afectando sobre toda la parte más del interior de la región. Pero también tenemos otros eventos climáticos extremos, como en las marejadas, que afectan las ciudades que están más en la costa. Como les contaba al principio, cuando vimos lo que era esto del cambio climático, hay más energía en la tierra, y por lo tanto los vientos vienen con más energía, vienen más fuertes también. Y eso nos va a causar, nos va a causar cambios de los eventos climáticos extremos que van pasando en el país, en la región. Temas de biodiversidad. La biodiversidad en nuestra región también va a sufrir, porque vamos a tener más temperatura, todo lo que es flora se va a ver afectada por la falta de agua y el aumento de temperatura, y por supuesto que eso va a afectar a nuestra fauna. Recursos hídricos, ya lo estamos viviendo, lo conocemos bien, cada vez tenemos menos nieve, menos agua, y eso afecta por supuesto todas las actividades productivas, la agricultura, la vida en las ciudades, etc. Nos va a afectar también los ecosistemas de montaña. Nuevamente sale como ejemplo, y estas son noticias que ya son de este año, ustedes ven que esta es del 15 de julio, que ya esto está en las noticias, el cambio climático ya llegó, ya está aquí. En cuanto a la infraestructura, uno pensaría, oye, qué raro, pero los impactos, yo pensaría más en el cambio climático, como temas de tormentas, ¿verdad? Como cambios en la biodiversidad, pero ¿qué tiene que ver esto de la infraestructura? Y la infraestructura también sufre, o sea, nosotros tenemos infraestructura que está hecha para protegernos de eventos climáticos extremos, y que necesitamos para funcionar, como por ejemplo los puertos, o las playas, los paseos, ¿verdad? Y cuando llueve, cuando hay tormentas, cuando hay eventos climáticos extremos, o en general, con este cambio de clima, nos va a empezar a afectar la forma en que nuestra infraestructura responde a las condiciones climáticas. Y un ejemplo claro son las marejadas y los vientos que tenemos en la costa. Seguramente han pasado por alguna playa de la región después de una tormenta y se han dado cuenta que queda la mitad de la playa, que el paseo bonito que habían construido el año anterior ya no existe, y estos son problemas porque nos baja la atracción de turistas, ¿verdad? Nos bajan los espacios para esparcirnos y es infraestructura importante para la región. Esto también pasa con nuestros puertos que tenemos varios en la región que también sufren con los eventos climáticos extremos. Y los puertos dan trabajo a un montón de gente, ¿verdad? Sacan los productos de exportación del país, y entonces todas estas cosas nos van a ir afectando como región. Recuerden que en esta presentación estamos planteando el problema, ¿verdad? Y lo que queremos es que ustedes se fijen cómo el cambio climático ya está trayendo impactos a nuestra región y por eso que la acción es urgente. Tenemos que actuar hoy día, no mañana. Hoy día tenemos que tomar buenas decisiones sobre el cambio climático para que podamos amainar, aminorar un poquito los efectos que va a tener el cambio climático sobre nuestras vidas de aquí y para el futuro. Ya les comentaba sobre lo del turismo. Van a haber cambios sobre nuestros ecosistemas montañosos, sobre nuestros ecosistemas de la costa, sobre la infraestructura y eso por supuesto que nos afecta el turismo, que es importante para muchas comunas de nuestra región. Aquí hay un ejemplo, una playa que desapareció después de Manejadas. en Santo Domingo. Otros efectos sobre la salud. El cambio climático va a aumentar las temperaturas y con eso los roedores, los insectos y otros vectores de enfermedades se van a reproducir más rápido y van a estar durante más meses del año acompañándonos. Los mosquitos, etcétera, que no sé si se han dado cuenta pero ya hay más mosquitos durante el año y eso tiene efectos sobre enfermedades por ejemplo el antivirus. Tenemos más meses del año de calor, tenemos más meses del año en el cual la gente puede ir a hacer actividades afuera, acampar y exponerse un poco a estas enfermedades. Sobre nuestras ciudades también van a haber efectos del cambio climático, cosas que ya conversamos como el tema de la sequía, la baja de precipitaciones nos va a afectar en la vida en las ciudades porque no va a haber agua. Va a ser más calor en las ciudades, se va a poner un poquito más insoportable, van a empezar a salir los aires acondicionados a colación, ¿verdad? Nos va a subir la cuenta de la luz, o sea, hay todo un desajuste que se causa por el cambio climático en nuestro estilo de vida y por eso que abajo tenemos el hashtag yo cambio por el clima porque es mejor que cambiemos nosotros a que nos cambie el clima y después estemos obligados a hacer ajustes que no necesariamente queríamos hacer. Todo tipo de efectos que va a tener sobre las ciudades, temas de nuestras condiciones de transporte, por supuesto, efectos sobre la salud, ¿verdad? Incluso podría tener, puede tener efectos positivos o negativos sobre la electricidad. Olas de calor, ya casi diríamos que estamos acostumbrados, este invierno ha sido menos frío que los anteriores, ¿verdad? Y estamos, cada vez son más frecuentes las bolas de calor en meses que no correspondían e incluso dentro de los meses de verano que hay temperaturas más altas de las que normalmente teníamos que soportar. Mayores a 30 grados y eso a su vez trae efectos sobre la salud. Pesca y acuicultura, todo nuestro país tiene una larga costa y nuestra región, por supuesto que no es la excepción, vamos a tener efectos sobre la cantidad de peces que hay, sobre el tipo de especies que podemos encontrar en el mar, sobre la probabilidad de mareas rojas, de infecciones, ¿verdad? De enfermedades en el agua y por supuesto que el cambio climático viene a afectar la acidez de los océanos y la presencia de moluscos, la salud de los peces, etcétera. Entonces, todo lo que tiene que ver con pesca y acuicultura también se va a ver afectado por el cambio climático. Aquí tenemos otro ejemplo de pesca y acuicultura, la gente simplemente no puede salir a pescar cuando hay tormenta porque, bueno, porque es peligroso y con estos eventos climáticos que son cada vez más extremos y cada vez más frecuentes, entonces se van reduciendo los días en los cuales los pescadores pueden salir. Sobre nuestros recursos silboagropecuarios, por supuesto que hay impactos porque si no hay agua es difícil tener actividad silboagropecuaria. Van a cambiar las condiciones de cultivo, ya lo estamos viendo en la región, mucho cambio de nuestra zona agrícola a zonas más bien residenciales, pérdidas de productividad, etcétera, porque no tenemos agua, porque hace mucho calor, porque nos han cambiado los ciclos productivos de la agricultura que dependen mucho del clima. Por otro lado, por el lado bueno, el hecho de que tengamos más meses del año donde tenemos, digamos así, como buen tiempo que tenemos más temperatura, permite que las plantas crezcan más rápido, ¿verdad? Y que tengamos tal vez como una cosechita más durante el año en aquellos lugares donde todavía se puede realizar. me llega una pregunta que es ¿las proyecciones se hacen en base a cuál de los cinco escenarios que propone el IPCC y es en base al escenario de emisiones RPC 8.5? Todos estos datos están sacados del Atlas de Riesgos Climáticos que ya les vamos a pasar el link para que ustedes entren a explorarlo y del PANC que es el Plan Nacional de Adaptación a la Carbón Neutralidad. Entonces ya para nuestra región un riesgo climático que ya es aparente es el tema de la sequía. Y aquí está el Atlas de Riesgos Climáticos donde los invitamos a que lo exploren está súper interesante tiene alta información y varios escenarios también con información sobre los riesgos climáticos por región lo pueden ver por comuna está bien desagregado el mapa muy interesante pueden entrar en arclim.mma.gov.cl para que tengan más información. Ahora ya sabemos qué es esto del cambio climático cómo está afectando a la región de Valparaíso y ahora veamos cómo funciona esto de la carbono neutralidad porque la carbono neutralidad es un acuerdo global hay una convención la convención marco sobre cambio climático de las Naciones Unidas fue efectivamente una convención es un acuerdo que tomaron los países que son parte de Naciones Unidas sobre el cambio climático donde reconocen primero que hay un problema el cambio climático nos está causando un problema establece un objetivo que es este de mantener la temperatura entre 1.5 y 2 grados celsius sobre la temperatura media del mundo antes de la revolución industrial mantiene el control de lo que están haciendo los países al respecto del cambio climático y bueno siempre con la idea de que tenemos que estabilizar estas concentraciones de estos gases que veíamos en el video al principio en la atmósfera de forma que podamos seguir teniendo un desarrollo económico que siga de manera sostenible y por supuesto que tengamos una vida que se pueda desarrollar si eso al final del día es el objetivo esta convención marco se organiza en la conferencia de las partes la famosa COP que la COP es la que nos invita a este evento hoy día la COP 25 esta conferencia de las partes es el cuerpo supremo de decisiones de la convención marco o sea la convención marco es una convención es un acuerdo oye estamos todos de acuerdo que el cambio climático es un problema la COP que es la conferencia de las partes es la que toma las decisiones sobre qué es lo que se va a hacer en todo el mundo en el tema de cambio climático ahí van los países y discuten y negocian sobre qué es lo que va a aportar cada uno para que el planeta reduzca la cantidad de gases de efecto invernadero que tiene la atmósfera el trabajo de la COP de la conferencia de las partes es promover la implementación efectiva de la convención o sea que este acuerdo que han tomado los países efectivamente ocurre no quede en palabras vacías analizan los resultados que han tenido los países en términos de gestión del cambio climático el progreso que están logrando y adoptan y toman decisiones sobre acuerdos políticos y legales estas son las famosas negociaciones que vemos todos los años ¿verdad? como a final de año casi todos los años donde los países se sientan y negocian durante dos semanas bien concentradamente eso es lo que hace la COP y ahí se toman acuerdos sobre cómo se va a manejar este tema del cambio climático y lo interesante de estas negociaciones es que todos los países que son parte están representados la COP la conferencia de las partes el año 2015 tomó un acuerdo que se llama el acuerdo de París que es un acuerdo vinculante quiere decir que lo que uno compromete en el acuerdo tiene que hacerlo y que está vigente en nuestro país desde el 12 de marzo del 2017 ¿qué es este acuerdo de París? parte de este acuerdo es que los países se comprometen a hacer a tener actividades para limitar el calentamiento del mundo a dos grados Celsius sobre niveles preindustriales y ojalá intentar de no sobrepasar 1,5 grados Celsius y para que ustedes lo sepan ya pasamos 1,1 grados Celsius entonces realmente estamos en nos queda un espacio muy pequeño de acción para poder lograr las metas del acuerdo de París los países para lograr estas metas para coordinar todo lo que están haciendo se comprometen con las que se llaman NDCs seguro que lo han escuchado son las contribuciones determinadas nacionalmente o contribuciones nacionalmente determinadas como les guste la traducción y que son estas cosas de las NDCs es el compromiso que toma el país para responder al desafío del cambio climático como país definimos que queremos tener la neutralidad de carbono al 2050 es una visión y meta del país no solo desde el punto de vista climático sino que tiene implicancias económicas sociales y ambientales como ya vimos en los efectos que va a tener el cambio climático en la región y para eso se requieren esfuerzos de todos los sectores para poder materializar esta neutralidad y así disminuir los efectos del cambio climático y por eso que en esta reunión tenemos representados a todos los sectores todos nosotros todas nuestras actividades aportan gases de efecto invernadero respirar aporta gases de efecto invernadero nos subimos al auto botamos basura usamos electricidad nos construimos una casa compramos un nuevo departamento consumimos alimentos para todas esas cosas se emitieron gases de efecto invernadero y entonces es como la reacción oye pero entonces no puedo vivir para ser carbón neutral no, calma ¿cómo funciona esto de la carbón neutralidad? nosotros estamos mandando gases de efecto invernadero a la atmósfera y los bosques los océanos los ecosistemas sacan gases de efecto invernadero de la atmósfera sacan carbono ¿ok? ¿qué es lo que pasa ahora? tenemos un desbalance estamos mandando a la atmósfera muchos más gases de lo que nuestros ecosistemas son capaces de sacar ¿cuál es la idea? ¿dónde está la carbón neutralidad? es cuando los gases que estamos mandando a la atmósfera son iguales a los gases que estamos sacando de la atmósfera esa es la carbón neutralidad no se trata de no emitir se trata de que los gases que estamos emitiendo son iguales a los gases es la misma cantidad de gases que estamos capturando ese es el foco de la carbón neutralidad y por supuesto para lograr esa carbón neutralidad tenemos que achicar el signo más o sea tenemos que reducir la cantidad de gases que estamos mandando a la atmósfera y tenemos que agrandar el menos ¿verdad? tenemos que agrandar la capacidad de nuestros ecosistemas de sacar gases de efecto invernadero desde la atmósfera entonces esta idea quiero que se la lleven que es la carbón neutralidad es cuando las emisiones de gases de efecto invernadero son iguales a las capturas todas nuestras actividades emiten gases si esos gases son iguales a los que nuestros ecosistemas pueden sacar entonces eso es carbón neutralidad ¿y qué significa eso para el país entonces? quiere decir que como país todo el país las emisiones que tengamos que se miden en el inventario nacional de gases de efecto invernadero sean iguales a los gases que o sea al carbono que nuestros ecosistemas están sacando hay algunas regiones del país que van a poder lograr la carbón neutralidad e incluso ser carbono negativos porque tienen muchos bosques por ejemplo y que están muy saludables entonces sacan mucho carbono de la atmósfera hay otras regiones que no tienen tantos bosques entonces no van a alcanzar la carbón neutralidad pero de todas maneras todos podemos contribuir reduciendo nuestras emisiones fíjense que la carbón neutralidad distinta de carbono cero nosotros no podemos vivir sin emitir gases de efecto invernadero por lo tanto no podemos respirar sin emitir gases de efecto invernadero por lo tanto la idea no es como no emitir y ahí les quiero les queremos pedir ayuda para que nos ayuden a pasar este concepto a todos sus amigos colegas etcétera para que todos conozcan esta diferencia es distinto ser carbono cero que ser carbono neutral y nuestra meta es ser carbono neutral entonces como país tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero aumentar nuestras capturas de carbono y eso hacerlo según nuestras diferencias geográficas presupuestarias de actividades productivas de población etcétera y la idea de esta presentación y este taller es que descubramos cómo desde la región de Valparaíso con lo que tenemos en nuestra región podemos contribuir a esta meta de la carbono neutralidad en el país todos vamos a hacer cosas distintas ¿a quién nos comprometimos como país en nuestra NDC? bueno nos pusimos metas en términos de reducir eso es mitigar la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos lanzando a la atmósfera y de otros contaminantes que son de vida corta que le llaman nos pusimos metas en adaptación y en resiliencia que era lo que decía la Ceremi en la protección de los océanos en la promoción de la economía circular y también en la recuperación de bosques turberas y ecosistemas algunas metas son bien interesantes queremos queremos como país alcanzar el año 2025 o sea nos quedan tres años y fracción queremos alcanzar nuestro año peak ¿qué significa esto? quiere decir que todos los años nuestras emisiones de gases de efecto invernadero han ido aumentando 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 porque tenemos más población tenemos más actividad económica y por lo tanto nuestras emisiones han ido aumentando pero lo que queremos es que el año 2025 empiecen a bajar sin importar lo que pase nuestras emisiones al año anuales desde el año 2025 deberían ser cada vez menores eso significa que el año 2025 sea nuestro año peak como país tenemos una segunda meta en términos de la cantidad de gases que estamos mandando a la atmósfera y es que desde el año 2030 en adelante no deberíamos tener una huella de carbono nacional al año mayor a 95 megatoneladas de CO2 equivalentes entonces nos estamos poniendo un techo como país no tenemos que emitir más que esto desde el año 2030 en adelante y desde el año 2020 o sea desde el año pasado ya hasta el 2030 también nos estamos poniendo un techo en estos 10 años no podemos emitir más de 1100 megatoneladas de CO2 equivalente entonces ya ven como en el país nos estamos comprometiendo a emitir menos y a tener un tope de emisiones no podemos emitir más que esto pero también tenemos algunas metas que tienen que ver con nuestro ecosistema por ejemplo de tener 200.000 hectáreas de bosques con manejo sustentable de tener otras 200.000 hectáreas que vamos a reforestar de las cuales el 35% está a 200.000 o sea 70.000 la idea sería reforestarla con árboles nativos y también queremos bajar en un 25% las emisiones del carbono negro el carbono negro es el Ogin ¿ok? de forma súper clara entonces queremos bajar las emisiones de Ogin ¿y de dónde viene ese Ogin? viene de los autos viene de quemar madera viene de quemar carbón todas las cosas que ustedes conocen que generan que a uno lo dejan sucio que generan Ogin entonces esas emisiones las queremos bajar en un 25% y a nivel nacional a nivel regional y a nivel comunal ya tenemos instrumentos que están definidos en la ley marco de cambio climático bueno ahí que está casi casi en aprobación ¿verdad? que ya nos ordenan el país para empezar a actuar por ejemplo a nivel nacional vamos a tener la ley marco de cambio climático tenemos nuestra NDC que ya les conté algunas de las metas que tiene la NDC tiene muchas más ya se hicieron las consultas públicas de la estrategia climática de largo plazo o sea como nosotros nos estamos proyectando como país cuáles son las actividades que vamos a realizar en cada sector para apuntar a esto de la carboneutralidad tenemos planes sectoriales de adaptación y también planes sectoriales de mitigación o sea por ejemplo como yo la agricultura la voy a adaptar al cambio climático a la nueva realidad climática esos son los planes sectoriales de adaptación y tenemos los planes sectoriales de mitigación que es como yo voy a reducir los gases de efecto invernadero a nivel regional vamos a tener definido la ley marco el comité regional de cambio climático que tiene que generar los planes de acción regional de cambio climático y a nivel comunal los municipios van a tener sus propios planes de acción comunal de cambio climático entonces todos nosotros tenemos que aprender esto de cambio climático y carboneutralidad porque seguramente nos va a tocar estar sentados en las mesas que van a estar escribiendo estos documentos y ahora vamos a ver cómo lograr la carboneutralidad a nivel de ciudad empresa o persona y esto lo vamos a profundizar en las actividades de grupo y como ya estábamos diciendo tenemos emisiones tenemos capturas de gases de efecto invernadero y el manejo que hacemos de esto se llama gestión del carbono para neutralizar podemos por supuesto reducir nuestras emisiones y aumentar nuestras capturas pero a veces de forma personal no lo podemos hacer o nuestra propia nuestra institución no lo puede hacer de forma no diría personal pero como por la propia organización en esos casos se pueden comprar bonos de carbono o sea cuando yo ya no soy capaz de reducir más mis emisiones o aumentar mis capturas de CO2 o de otros gases de efecto invernadero puedo comprar bonos de carbono para ayudarme a alcanzar la carbono neutralidad ¿y qué es esta cosa de los bonos de carbono? bueno básicamente es que yo le pago a otra persona para que esa persona se encargue de capturar los gases de efecto invernadero que yo envía a la atmósfera el carbono que yo envía a la atmósfera y esto de gestión del carbono lo vamos a ver se va a ver con más profundidad en el taller de la tarde acuérdense siempre que la prioridad es reducir y ahí felicitaciones a más del 90% de personas que indicaron esto y sólo cuando ya no se puede reducir más tiene sentido compensar que es esta cosa de comprar bonos de carbono a nivel regional nuestra huella de carbono aproximada por habitante es de 4,2 toneladas de CO2 equivalente esto es menor que las 6 toneladas de CO2 equivalente que tenemos a nivel de país como promedio de país sin embargo es mucho mayor que es el doble de la huella de carbono justa por habitante que ha definido que ha calculado y estimado Naciones Unidas que es de 2,1 toneladas de CO2 equivalente por persona entonces todavía nos queda como región camino por recorrer para seguir reduciendo nuestra huella de carbono sin quedarnos tranquilos porque estamos debajo del promedio nacional sino que seguir trabajando nuestra huella de carbono para reducirla lo más posible y así aportar a que el planeta alcance la carbono neutralidad 2050 en nuestra región las principales fuentes de GI son las siguientes un 39% de la huella regional viene de la generación de electricidad y esto se asocia normalmente a termoeléctricas tenemos un 6% para las industrias manufactureras y de construcción la electricidad que usan y los automóviles las emisiones de los automóviles un 4% para camiones para servicio pasado y autobuses 3% para los camiones de servicio ligero estos son los camioncitos más chicos que vemos en la ciudad para otras industrias y para la electricidad que usan los edificios residenciales 2% para edificios comerciales la electricidad que usamos en las las casas 2% por el uso de leña de especies exóticas esto es leña leña de pino etcétera leña de eucaliptus y un 2% por actividades mineras esas son las gases que nosotros estamos mandando a la atmósfera y las capturas que tenemos en la región son comparado con la con nuestra huella son de un 5% entonces como región tenemos harto que hacer todavía para aumentar nuestras capturas ¿verdad? y a seguir avanzando hacia la carboneutralidad un resumen el cambio climático ya está afectando a nuestra región todo el mundo está haciendo algo al respecto literalmente todo el mundo todos los países que están reunidos en la convención marco la prioridad que siempre tenemos es reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto en verdadero y ayudar de la forma en la que podemos ayudar pero siempre seguir ayudando a continuación vamos entonces a pasar al trabajo en grupos para la carboneutralidad en la sala 1 van a estar los municipios y otros actores de la administración pública y en la sala 2 la ciudadanía las empresas y la academia así que voy a invitarlos a que nos tomemos un pequeño break de 5 minutos mientras pueden ir a tomar un café por mientras y Bárbara los va a asignar automáticamente a una sala de trabajo así que al final de estos 5 minutos vamos a estar listos para regresar le pregunto le aprovecho de preguntar a Danilo si tenemos alguna duda que no haya sido respondida durante la presentación ya ok entonces tenemos una pregunta que es actualmente se mide la captura de gases de efecto invernadero desde los bosques pero ¿qué pasa con la captura de CO2 desde el océano se está midiendo? la verdad no sé la respuesta la respuesta la sabrán los los que calculan nuestra huella de carbono en el IGEI en el inventario nacional de gases de efecto invernadero y voy a averiguar la respuesta y la vamos a poner dentro de un archivo de respuestas que les vamos a mandar después del evento así que esa pregunta la voy a dejar pendiente porque a nivel nacional no sé a nivel internacional sé que sé que se está haciendo a nivel nacional lo que sí sabemos que se está haciendo son la creación de áreas protegidas y tenemos algunas de las áreas protegidas marítimas más grandes del planeta así que eso sí sabemos que lo estamos haciendo pero en cuanto al inventario se las voy a quedar debiendo por el momento otra pregunta si hay metas al 2030 enfocadas a bosques turberas y ecosistemas ¿por qué las entidades gubernamentales han dado paso a proyectos como Dominga actualmente de Macarena Cruz? Macarena la verdad de las cosas yo no soy un representante del Ministerio de Ambiente así que no puedo darte una respuesta oficial de por qué se están dando paso a ese tipo de actividades pero lo que sí sabemos es que se van a proteger bosques turberas y ecosistemas tal vez tal vez hay algunos tal vez sean otros no sé exactamente cuáles pero es una buena pregunta lo siento estas dos primeras preguntas no se las puedo responder porque no estoy en lugar de responderlas pero son buenas preguntas y las pasaremos a las autoridades pertinentes ok ¿cuánto representa otra pregunta es ¿cuánto representa en las emisiones de gas a efecto en verdadero la fundición de Chagres manejada por Anglo American y la reciente declaratoria de zona latente de dióxido de azufre a las comunas de Catemu y otras? el tema de la declaración de una zona latente de dióxido de azufre no afecta la huella de carbono o sea es como una es una declaración legal más bien no va a afectar directamente o sea no va a afectar como instantáneamente el inventario de gas a efecto invernadero pero sí lo va a afectar a futuro porque pone restricciones para las emisiones así que ahí deberíamos ver en el futuro cambios ¿cuánto representan las fundiciones? no se puede ver no se puede ver por fundición pero sí se puede ver por sector económico en el inventario regional de gases de efecto invernadero que te invito a visitar está en la página del inventario nacional de gases de efecto invernadero hay una sección del inventario regional y ahí tú puedes tener la información separada por sector entonces hay una parte que está dedicada al sector de energía perdón al sector de industria sería en el caso de la fundición y ahí puedes ver cuánto qué subsectores dentro del área de industrias emiten la emisión que tienen cada uno de estos sectores entonces puedes verlo en el inventario regional de todas maneras la minería y lo mostramos hace en la diapositiva hace poquitas diapositivas atrás fíjense que estos son los datos del informe regional fíjense que la minería afecta solo un 2% a las a las actividades a la huella de carbono en la región así que es poquito eh mucho más importancia tiene la generación de electricidad y esto está directamente relacionado con termoeléctricas entonces más que más que la fundición tiene que ver con las termoeléctricas y por supuesto otras actividades que están más cercanas de nosotros como por ejemplo eh la construcción y el transporte y esas son actividades en las cuales nosotros tenemos directa influencia nosotros podemos decidir qué tipo de transporte usar podemos decidir si vamos a comprar una cuarta vivienda o no o sea como esas son decisiones de consumo que si nosotros podemos tomar están más cerca de nosotros pero esos son los datos del inventario regional para nuestra región listo entonces Bárbara las demás preguntas las vamos a responder en un archivo que les vamos a mandar junto con los materiales de este evento me parece que Bárbara ya está lista y yo les quiero regalar cinco minutos para que vayan a buscar un cafecito volvamos y hagamos la actividad en grupos que y no 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 nos atracemos con el evento a las once cuarenta y cinco entonces regresamos para el trabajo de grupos ustedes ya van a estar asignados así que dejen abierto el zoom dejen abierto su mentimeter búsquense un cafecito y volvemos en cinco minutos y volvemos en cinco minutos